Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Jessy Tarot, el día de hoy vamos a hacer una lectura a una de las cantantes más relevantes de la escena musical el día de hoy que es Rosalía y su relación con Raúl Alejandro, vamos a ver cómo se encuentran en ella, cómo se encuentran en ellos, todo lo que nos quieran decir las cartas vamos a partir sacando sus energías con los arcanos mayores, esta es la energía de Rosalía y la de Raúl Alejandro bien, son cartas muy potentes, tengo que decirlo, no esperaba que me aparezcan estas cartas, tengo en la base de la baraja el carro que habla de éxito, de triunfo, de sentirse realizado en el plano laboral, de que hay mucha gente que los ha ayudado a llegar al punto en el que están, también por sus redes de contacto, porque habla de triunfar y que también tus amigos te ayudan a triunfar en el caso de Rosalía, tiene la carta del judgment, esta carta habla de que ella está muy conectada con la divinidad es una persona que independiente si es creyente o no, si tiene un aspecto espiritual bastante desarrollado pero al lado de la carta de la muerte, me habla de que ella va a sufrir transformaciones drásticas en su vida si es que ya no las está experimentando, si se vienen transformaciones importantes ella quizá la vamos a ver incluso más cambiada de lo que ya la hemos visto en el caso de Raúl Alejandro tiene la carta del loco que habla de, bueno que tenga cuidado con la salud también, no es que esta carta signifique muerte pero si significa que tiene que cuidarse de su salud bien, en el caso de Raúl Alejandro tiene la carta del loco que habla de que es un poco inmaduro todavía en ciertos aspectos de la vida no tiene objetivos claros en la vida acerca de cómo se para frente a ella y respecto a qué espera en la vida, a veces simplemente no piensa mucho en las cosas y da ese salto de fe y la carta del diablo al lado habla también de que puede que esté teniendo influencias negativas externas a él bueno las cartas hablan por sí mismas, ya lo veíamos en la carta del carro que el entorno de ellos tiene una influencia importante y esta carta habla así de que puede haber ciertos patrones negativos en él quizá ciertas adicciones a algún vicio, ya sea al alcohol, ya sea al gula o de cualquier otro tipo hay ciertos patrones negativos aquí en él vamos a preguntar ahora qué sienten ellos el uno por el otro vamos a preguntar qué siente Rosalía a día de hoy por Raúl Alejandro y qué siente Raúl Alejandro por Rosalía a día de hoy vamos a preguntar qué siente Rosalía a día de hoy por Raúl Alejandro vamos a ver qué siente Rosalía por Raúl Alejandro y qué siente Raúl Alejandro por Rosalía es un poco, bueno, es un poco extraña la lectura, ya les voy a explicar qué va a sentir a futuro Rosalía por Raúl Alejandro y qué va a sentir a futuro Raúl Alejandro por Rosalía bien la parte de Rosalía tiene la carta de trabajo que se espera por hacer finanzas y carrera y codependencia bueno, esta carta me habla de que que ella sí tiene disposición a ponerle su parte para que la relación resulte pero está preocupada de asuntos personales a lo mejor siente que tiene poco tiempo que está muy enfocada en su carrera y que de cierta forma esta relación la desconcentra un poco pero de todas formas tiene esa carta de codependencia que es como le dice la carta ella está más que enamorada, muy apegada a él no veo cartas de sentimientos no veo ni una sola copa en toda la lectura y eso es bastante preocupante porque si estamos haciendo una pregunta de sentimientos una lectura de sentimientos en el caso de Raúl Alejandro entonces yo lo que veo es más un apego que un enamoramiento en el caso de Raúl Alejandro tiene la carta de free yourself you deserve love y química bueno, esta carta habla de que él es muy seguro de sí mismo y él fue como el que la conquistó porque si te fijas aquí esa chica que está apuntando a su objetivo es como donde pone el ojo pone la bala en su objetivo conquistarla y así fue siente que tiene mucha química con ella mucha atracción que en la intimidad se lleva muy bien en el caso del tarot dice que ella todavía siente un poco que inestable la relación como que no tiene cimientos firmes están trabajando para que la relación sea más estable pero hay desconfianzas siente que en cualquier momento la pueden embaucar tiene inseguridades tiene el 7 de espadas y el 5 de espadas eso habla de de inseguridades de incertidumbres de falta de confianza que le impiden proyectarse con Raúl Alejandro en el caso de Raúl Alejandro tiene la carta de el caballero de pentáculos el 2 de pentáculo al lado de la balanza esto habla de que él es un poco inestable a veces emocionalmente habla de de que todavía no siente que se compenetren bien todavía están como en el periodo de afianzamiento del uno con el otro pero lo veo que que se aleja un poco de la conexión tienes este chico que se va alejando y esta niña también que se va que toma esa barcasa y se aleja de algo puede ser que siente que las inestabilidades o las diferencias que tienen entre ellos no vayan a a cuajar bien a futuro no se ve muy positivo tengo la carta del 3 de espadas que habla de un corazón roto ciertas palabras que se dicen y que decepcionan tengo el 5 de pentáculos que también habla de una decepción amorosa de una tristeza al lado la carta de la fuerza habla de cierto enojo sentimientos pasionales en el caso de Raúl Alejandro tengo la carta del 5 de bastos que habla de competencia siente que hay mucha gente que trata de captar la atención de Rosalía o de él mismo que hay muchas personas metidas en la relación el soy de copas habla de habla un poco de sentimientos pero un poco más de familia de fraternidad de apego al pasado y el rey de bastos habla esto sí que habla de la pasión que se siente muy atraído hacia Rosalía que siente que la intimidad si llevan bien y el 7 de pentáculos habla de que sí le gustaría un poco que esta relación tenga más raíces a trabajar un poquito en que tenga más estabilidad para que se puedan proyectar más adelante pero sí me extraña mucho que no haya ninguna ninguna sola copa fuera de este 6 de copas vamos a ver qué más nos dicen las cartas acerca de cómo está la relación y cómo va a evolucionar o cómo se vea futuro y lo Bien, vamos a ver cómo está la relación de Raúl Alejandro y Rosalía a día de hoy. Y cómo se ve a futuro su relación de aquí a un año. Bien, a futuro aquí sí aparecen más copas, aparecen más sentimientos, aparece que aquí hay alguien que decepcionó, bueno Rosalía es Libra, tiene aquí el rey de espadas, habla de una decepción anterior. Y de que la familia para ella es muy importante, que llegó alguien a conquistarla con todo, como muy románticamente, tienes el caballero de copas que es el conquistador. Ella se ve como con ciertas inseguridades, tiene el ocho de espadas, que habla de estrés. Se ve un poquito dura, pero habla de que la conquistaron y partió de una postura un poquito severa, un poquito a la defensiva. Tienes el nuez de bastos, que mira si te fijas esta chica está completamente a la defensiva. Pero logró penetrar el corazón de Rosalía, Raúl Alejandro, y ella terminó enamorándose. Tengo aquí la reina de copas, que es la reina del amor, habla de sentimientos. Pero a futuro, tengo aquí ciertos conflictos, ciertas discusiones, como que puede que se digan cosas hirientes o que se precipiten en cómo actuar el uno con el otro. Va a haber situaciones que de algo pequeño se va a desencadenar un conflicto muy grande. Y aquí tengo el 10 de copas, que habla de una ruptura, de que un año. Tengo el 5 de pentáculos, que habla de esa separación. Y el colgado, que habla de que la situación luego se va a estancar, no van a dialogar más allá entre ellos. Pero habla que en el presente sí hay sentimientos y que sí hay amor entre ellos. Tengo la carta del 10 de copas también, que habla de eso. Vamos a sacar un consejo final del tarot 8xen para Rosalía. Tengo la carta de la madurez, que claramente habla de lo mismo, que ella tiene que todavía madurar muchas cosas, incorporar cierto aprendizaje en su vida. La carta de la armonía, habla de que tiene que darse tiempo para sanar, para tomar conciencia de muchas cosas en su vida. Y la carta de la postergación habla de que va a empezar a hacer muchas cosas que antes no pudo. Las cartas se aconsejan que ella simplemente se lance a crear lo que ella había postergado. Porque tienes la carta del creador, que habla del caballero de bastos, que habla de realizar cosas que te apasionan mucho, que te apasiona realizar. Y que va a tener toda la energía necesaria para llevar a cabo sus proyectos laborales. Bien, eso es lo que dicen las cartas para Rosalía. Espero haya resonado con ustedes y así me lo pueden dejar saber en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y nos vemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Jessy Tarot. El día de hoy vamos a hacer una lectura a una de las cantantes más relevantes de la escena musical el día de hoy. Que es Rosalía y su relación con Raúl Alejandro. Vamos a ver cómo se encuentran en ella, cómo se encuentran ellos. Todo lo que nos quieran decir las cartas. Vamos a partir sacando sus energías con los arcanos mayores. Esta es la energía de Rosalía y la de Raúl Alejandro. Bien, son cartas muy potentes. Tengo que decirlo, no esperaba que me aparezcan estas cartas. Tengo en la base de la baraja el carro que habla de éxito, de triunfo, de sentirse realizado en el plano laboral. De que hay mucha gente que los ha ayudado a llegar al punto en el que están. También por sus redes de contacto. Porque habla de triunfar y que también tus amigos te ayudan a triunfar. En el caso de Rosalía, tiene la carta del Judgment. Esta carta habla de que ella está muy conectada con la divinidad. Es una persona que independiente de si es creyente o no, sí tiene un aspecto espiritual bastante desarrollado. Pero al lado de la carta de la muerte, me habla de que ella va a sufrir transformaciones drásticas en su vida. Si es que ya no las está experimentando, sí se vienen transformaciones importantes. Y ya quizá la vamos a ver incluso más cambiada de lo que ya la hemos visto. En el caso de Raúl Alejandro, tiene la carta del Loco. Que habla de que tenga cuidado con la salud también. No es que esta carta signifique muerte. Pero sí significa que tiene que cuidarse de su salud. Bien, en el caso de Raúl Alejandro, tiene la carta del Loco. Que habla de que es un poco inmaduro todavía en ciertos aspectos de la vida. No tiene objetivos claros en la vida. Acerca de cómo se para frente a ella. Y respecto a qué espera en la vida. A veces simplemente no piensa mucho en las cosas y da ese salto de fe. Y la carta del Diablo al lado habla también de que puede que esté teniendo influencias negativas externas. Bueno, las cartas hablan por sí mismas. Ya lo veíamos en la carta del carro. Que el entorno de ellos tiene una influencia importante. Y esta carta habla así de que puede haber ciertos patrones negativos en él. Quizá ciertas adicciones a algún vicio. Ya sea al alcohol, ya sea al gula o de cualquier otro tipo. Hay ciertos patrones negativos aquí en él. Vamos a preguntar ahora qué sienten ellos el uno por el otro. Vamos a preguntar qué siente Rosalía a día de hoy por Raúl Alejandro. Y qué siente Raúl Alejandro por Rosalía a día de hoy. Vamos a ver. Bien. Qué siente Rosalía por Raúl Alejandro. Y qué siente Raúl Alejandro por Rosalía. Es un poco extraña la lectura. Ya les voy a explicar. Qué va a sentir a futuro Rosalía por Raúl Alejandro. Qué va a sentir a futuro Raúl Alejandro por Rosalía. La parte de Rosalía tiene la carta de trabajo que se espera por hacer. Finanzas y carrera y codependencia. Bueno, esta carta me habla de que ella sí tiene disposición a poner de su parte para que la relación resulte. Pero está preocupada de asuntos personales. A lo mejor siente que tiene poco tiempo. Que está muy enfocada en su carrera. Y que de cierta forma esta relación la desconcentra un poco. Pero de todas formas tiene esa carta de codependencia. Que es como el hizo en la carta. Ella está más que enamorada. Muy apegada a él. No veo cartas de sentimientos. No veo ni una sola copa en toda la lectura. Y eso es bastante preocupante. Si estamos haciendo una pregunta de sentimientos. Una lectura de sentimientos. En el caso de Raúl Alejandro. Entonces yo lo que veo es más un apego que un enamoramiento. En el caso de Raúl Alejandro. Tiene la carta de Free Yourself. You Deserve Love. Y Química. Bueno, esta carta habla de que él es muy seguro de sí mismo. Y él fue como el que la conquistó. Porque si te fijas aquí. Esa chica que está apuntando a su objetivo. Es como donde pone el ojo pone la bala. Él es a su objetivo conquistarla. Y así fue. Siente que tiene mucha química con ella. Mucha atracción. Que en la intimidad se lleva muy bien. En el caso del tarot. Dice que. Ella. Todavía siente un poco que inestable. La relación. Como que no tiene cimientos firmes. Están trabajando para que la relación sea más estable. Pero hay desconfianzas. Siente que en cualquier momento la pueden embaucar. Tiene inseguridades. Tiene el 7 de espadas. Y el 5 de espadas. Eso habla de inseguridades. De incertidumbres. De falta de confianza. Que le impiden proyectarse. Con Rabo Alejandro. En el caso de Rabo Alejandro. Tiene la carta del caballero de pentáculos. El 2 de pentáculo. Al lado de la balanza. Esto habla de que él. Es un poco inestable. A veces emocionalmente. Habla de. De que todavía no siente. Que se compenetren bien. Todavía están como en el periodo de afianzamiento. Del uno con el otro. Pero lo veo que se aleja un poco de la conexión. Tienes este chico que se va alejando. Y esta niña también. Que se va. Que toma esa barcasa y se aleja de algo. Puede ser que siente que las inestabilidades. O las diferencias que tienen entre ellos. No vayan a cuajar bien. A futuro. No se ve muy positivo. Tengo la carta del 3 de espadas. Que habla de un corazón roto. Ciertas palabras que se dicen. Y que decepcionan. Tengo el 5 de pentáculos. Que también habla de una decepción amorosa. De una tristeza. Al lado de la carta de la fuerza. Habla de cierto enojo. Sentimientos pasionales. En el caso de Raúl Alejandro. Tengo la carta del 5 de bastos. Que habla de competencia. Siente que hay mucha gente que trata. De captar la atención. De Rosalía. O de él mismo. Que hay muchas personas metidas en la relación. El soy de copas. Habla de. Habla un poco de. De sentimientos. Pero un poco más de familia. De fraternidad. De apego al pasado. Y el rey de bastos. Esto sí que habla. De la pasión. Que se siente. Muy atraído. Hacia Rosalía. Que siente que la intimidad. Se lleva bien. Y el 7 de pentáculos. Habla. De que sí le gustaría. Un poco. Que esta relación. Tenga más raíces. Trabajar un poquito. En que tenga. Más estabilidad. Para que se puedan proyectar. Más adelante. Pero sí. Me extraña mucho. Que no haya ninguna. Ninguna sola copa. Fuera de. Este 6 de copas. Vamos a ver. Qué más nos dicen las cartas. Acerca de cómo está la relación. Y. Cómo va a evolucionar. O cómo se ve a futuro. lo Bien, vamos a ver cómo está la relación de Raúl Alejandro y Rosalía a día de hoy. Y cómo se ve a futuro su relación de aquí a un año. Bien, a futuro aquí sí aparecen más copas, aparecen más sentimientos, aparece que aquí hay alguien que decepcionó, bueno Rosalía es Libra, tiene aquí el rey de espadas, habla de una decepción anterior. Y de que la familia para ella es muy importante, que llegó alguien a conquistarla con todo, como muy románticamente, tienes el caballero de copas que es el conquistador. Ella se ve como con ciertas inseguridades, tiene el ocho de espadas, que habla de estrés. Se ve un poquito dura, pero habla de que la conquistaron y partió de una postura un poquito severa, un poquito a la defensiva. Tienes el nuez de bastos, que mira si te fijas esta chica está completamente a la defensiva. Pero logró penetrar el corazón de Rosalía, Raúl Alejandro, y ella terminó enamorándose. Tengo aquí la reina de copas, que es la reina del amor, habla de sentimientos. Pero a futuro, tengo aquí ciertos conflictos, ciertas discusiones, como que puede que se digan cosas hirientes, o que se precipiten en cómo actuar el uno con el otro. Va a haber situaciones que de algo pequeño se va a desencadenar un conflicto muy grande. De aquí tengo el 10 de copas, que habla de una ruptura, de que un año. Tengo el 5 de pentáculos, que habla de esa separación. Y el colgado, que habla de que la situación luego se va a estancar, no van a dialogar más allá entre ellos. Pero habla que en el presente sí hay sentimientos y que sí hay amor entre ellos. Tengo la carta del 10 de copas también, que habla de eso. Vamos a sacar un consejo final del tarot ocho zen. Para Rosalía. Bien. Tengo la carta de la madurez. Que bueno, claramente habla de lo mismo, que ella tiene que todavía madurar muchas cosas, incorporar cierto aprendizaje en su vida. La carta de la armonía habla que tiene que darse tiempo para sanar, para tomar conciencia de muchas cosas en su vida. Y la carta de la postergación habla de que va a empezar a hacer muchas cosas que antes no pudo. Las cartas se aconsejan que ella simplemente se lance a crear lo que ella había postergado. Porque tiene la carta de el creador, que habla del caballero de bastos, que habla de realizar cosas que te apasionan mucho, que te apasiona realizar. Y que va a tener toda la energía necesaria para llevar a cabo sus proyectos laborales. Bien, eso es lo que dicen las cartas para Rosalía. Espero haya resonado con ustedes y así me lo pueden dejar saber en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y nos vemos.